¿Qué servicio? La actitud de los servidores públicos conjugada con la tecnología genera hoy en día servicios a los ciudadanos, solucionando y satisfaciendo sus necesidades relacionadas a procesos que ofrecen las instituciones de la gestión pública. Las estrategias del buen servicio en el sector público son el resultado de un cambio de paradigma y con ello una época de cambio en el modelo de prestación de servicios y administración por procesos en el Ecuador. Los desafíos se han alcanzado y con ello nuevos, los mismos que se orientan a la brújula de la satisfacción del servicio al ciudadano, quien exige cada vez mayor interacción y gestión oportuna. La atención con calidad y calidez ha marcado un hito construyendo una relación más cercana entre el ciudadano y el servicio. Esta ya es una nueva experiencia para los ciudadanos y usuarios internos como externos. Esta sección tiene 10 horas de duración y las siguientes 10 unidades. Ciudadanos y el servicio Alineamiento del modelo de gestión institucional a la política pública Alineamiento del modelo de gestión institucional a los servicios determinados en la matriz de competencias El sistema de servicios Diseño del modelo de gestión basado en servicios Identificación de la población objetivo Servicio percibido con calidad Cultura organizacional Determinación de líneas de gestión Y finalmente, grupos de interés y relacionamiento interinstitucional Estuviendo en servicios Definición un servicio